Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien, tanto vosotros como vuestras familias. Yo estoy bien, pero sobre todo muy gratamente sorprendida por vuestra respuesta al OT Challenge y al nivelazo que tenéis bailando. De verdad, muy, muy bien. En este primer reto en TikTok habéis participado más de 300 personas, chicas y chicos de todas las edades y algún que otro profesional que obviamente ha demostrado por qué lo es. Maravilloso, de verdad que estamos encantados y por eso quería daros las gracias a todos los que habéis participado. De verdad que para mí ha sido un placer veros bailar y ahora ha llegado el momento que todos estabais esperando. Este es el pedazo de cuerpo de baile que hemos elegido en este primer OT Challenge de Operación Triunfo en TikTok. Adelante, vamos a disfrutarles. La chica no la vuelva a ver, solo quiero ser, no lo que quiera, solo quiero ser, no lo que quiera. Él me decía, la chica no la vuelva a ver, solo quiero ser, no lo que quiera. Solo quiero ser, no lo que quiera. Él me decía, esta chica no la vuelva a ver, yo te quiero pero déjame, no me amas eso se te ve. Y si sigues pues agárrate, que esta chica no la vuelva a ver, solo quiero ser, no lo que quiera. Bueno, ¿qué? ¿Qué os ha parecido? Alucinante, ¿verdad? Está claro que tenemos una nueva generación de futuros bailarines que vienen pisando muy fuerte. Muchísimas felicidades a las más de 300 personas que habéis colgado vuestro OT Challenge en TikTok. Gracias por estar ahí, gracias por bailar y gracias por permanecer enganchados con fuerza a esta Operación Triunfo que volverá muy pronto. Y ahora permanecer muy atentos a las redes sociales oficiales de OT porque el lunes, después del reparto de temas de Noé, voy a proponeros una nueva coreografía, un nuevo challenge con el que podréis seguir disfrutando y bailando desde vuestras casas. Os mando un beso muy grande y que la música, el baile y Operación Triunfo no paren.